¿Qué tal mis queridos compatriotas? Muy buenos días. Les saluda Wilmer Aguilar. Hoy miércoles, el último día de feriado. Espero que todos se encuentren bien. Un saludo muy pero muy especial para todos mis inmigrantes en Europa, Estados Unidos, a mis hermanos de Canadá, que Dios me los bendiga siempre. A cada uno de los ecuatorianos que hacemos patria aquí en Ecuador, en la costa, en la sierra, en el oriente, en la región insular. Ahora, es lamentable ver que como los ecuatorianos a veces tenemos que agredirnos unos a otros por defender diferentes ideologías. Yo siempre les digo, queridos compatriotas, que no se trata de defender ideologías políticas. Se trata de defendernos nosotros mismos. Se trata de defender nuestra dignidad. Se trata de defender nuestros derechos. Se trata de defender nuestras oportunidades de crecer como seres humanos, como ecuatorianos, como emprendedores. Quiero saludarla primeramente. Me imagino que Karen Minda va a escuchar este video. Karen, dentro de mis contactos yo te tengo agregada. Un día dialogué contigo, pero estuve escuchando una intervención tuya y me gustaría dialogar contigo y hacerte ver algunas situaciones, con todo el respeto que tú te mereces. Karen, nadie está iniciando ninguna campaña sucia en contra del presidente de la República, Guillermo Lazo. Nadie. El mismo señor Guillermo Lazo, con su gobierno, y por más decirlo también, conjunto con su familia, son los que están llamando la atención del pueblo ecuatoriano, son los que se están creando en la mayoría del pueblo ecuatoriano, ese repudio, ese rechazo a su gestión, Karen Minda. Es el pueblo ecuatoriano en su mayoría. Cuando gustes, Karen, te invito a que tú y yo salgamos a las calles. Yo soy tu amigo, te considero mi amiga. Porque las ideologías políticas no tienen por qué diferenciar nuestras amistades. No. Pero yo, Karen, te invito a que salgamos a las calles, tú y yo, a hacer una encuesta en territorio. Te aseguro que hoy el 80%, 70%, del 70% al 80% de los ecuatorianos no aprueban la gestión del señor Guillermo Lazo, Karen. No es campaña sucia organizada por nadie. No es campaña sucia financiada por nadie, Karen. No. El mismo señor Guillermo Lazo se está creando su propia imagen de repudio, del rechazo social de nosotros los ecuatorianos. La mayor parte de nuestros queridos migrantes en Europa, la mayor parte de nuestros queridos migrantes en Europa, Karen, son gente que emigraron desde 1999, cuando se dio la tragedia bancaria, el mayor atraco a nuestro país. Lamentablemente, allá se encuentran muchos de nuestros migrantes que ya están envejeciendo fuera de nuestro país, porque para ellos es duro regresar a un Ecuador en estas épocas, cuando gobernó Lenín Moreno y este señor Guillermo Lazo, donde no hay oportunidades, donde no hay el derecho de trabajar, donde no hay apoyo al microempresario, donde no hay apoyo a los ciudadanos. Cuando hoy se generan despidos, Karen, cuando hoy se atropella los derechos del trabajador, cuando hoy se atropella las oportunidades de nuestros jóvenes a educarse, a prepararse. Esa es la realidad, mi querida Karen Minda. Te invito a que salgamos a las calles a hacer una encuesta viva, como invito a cualquier periodista del Ecuador, a que hagamos encuestas en territorio. Hagámoslo. Y si sus opiniones y si sus ideologías ganan, yo me cambio. Yo me cambio. Pero hagámoslo. Salgamos a territorio. Hablemos con el pueblo, pero con el pueblo de a pie, con el pueblo que sufre el embate, el pueblo que sufre las tragedias, de ver partir muchas veces nuevamente hoy a sus familias a buscar nuevos rumbos, nuevos destinos, para ayudar a sus hijos, para ayudar a sus padres. Entonces, esa es la realidad, mi querida amiga Karen. Tenemos que saber cómo estamos viviendo, vivir en carne propia al pueblo ecuatoriano. Tu programa se llama La Voz del Pueblo, pero me gustaría que lo cambies. Porque el pueblo está en las calles, Karen, levantando su voz de rechazo a las medidas económicas, hoy tributarias, que van a aprobar. Y esas medidas, ese plan, ese proyecto tributario que envió Guillermo Lazo a la Asamblea Nacional, créanselo, tomen la palabra que hoy les digo, es nada más ni nada menos que para favorecer a ese gran grupo de poder de ellos y sacarnos a nosotros, a los más débiles, los impuestos que ellos pueden, que ellos quieren. Aquí no se trata del que más tiene, aporte más. No, porque ellos se están protegiendo, mi querida Karen. Ellos se están protegiendo con ese proyecto de ley tributario. Y esperamos que no pase. Ojalá que no pase, pero por ahí ya se escucha que la bancada de Pachacuti, la bancada de Izquierda Democrática, la bancada de Creo y algunos independientes han hecho mayoría. Y es lamentable nuevamente lo que le va a pasar al Ecuador. Se viene otra aplanadora para el Ecuador. Se viene otro feriado bancario para el Ecuador. Es lamentable lo que se está dando. Hoy se han unido, porque obviamente ya los financiaron para aprobar ese proyecto de ley tributario. Ojalá que no pase. Ojalá que esos asambleístas que se vendieron hagan conciencia de sus familias, de sus hijos, de la patria, que fueron elegidos para legislar, para fiscalizar a favor del pueblo ecuatoriano. Ojalá que lo hagan. Asimismo, he estado siguiendo muy de cerca a este señor Fernando Villavicencio, quien para levantar una cortina de humo, escuchen bien, el señor Fernando Villavicencio para levantar una cortina de humo envió una denuncia a la Fiscalía de Estados Unidos hablando sobre el tema del señor Saad, el terrateniente de algunos. ¿Para qué? Para despistar la atención de ustedes, del pueblo ecuatoriano. Es bien dicho que la Fiscalía de Estados Unidos le ha dado un cachetazo al señor Fernando Villavicencio y le ha dicho que no pasa, porque no hay pruebas. Le han tirado abajo la demanda en los Estados Unidos al señor Fernando Villavicencio que tanto defiende a su patrono, quien lo puso de presidente de la Comisión de Fiscalización. Ustedes todavía están ciegos. Pregunto yo, queridos ecuatorianos, ustedes están ciegos todavía de no darse cuenta de toda la patraña, de todo el armado que tienen varios asambleístas que hoy quieren hacer mayoría para pasar proyectos que va a significar la esclavitud de ustedes y la de nosotros, de nuestros hijos. Por Dios, abre los ojos, investiga, entérate. Hay que investigar lo que están haciendo con nosotros, con nuestro futuro, con nuestros hijos. No lancemos criterios insultando a alguien por una opinión. Investiguemos antes de lanzar una opinión. Eso es lo que está pasando. Es lamentable y quiero decirle al señor Guillermo Lazo que si le queda un poquito de dignidad a él, a su gobierno, renuncie, señor Guillermo Lazo. El pueblo lo está rechazando por el accionar político, social y económico que usted está generando en contra del pueblo ecuatoriano. Aquí no hay ley de oportunidades, aquí no hay creando oportunidades para nadie. Las oportunidades se las está creando usted, señor Guillermo Lazo, su equipo de bancadas, su equipo de banqueros, los empresarios que obedecen a usted, sus amigos, esa burguesía dorada, pero no a las grandes mayorías. Dejémonos de engañarnos, queridos compatriotas. Aquí no hay creando oportunidades, aquí hay creando esclavos para servirle a ellos, a los poderosos, a los ricos. Eso es lo que hay hoy. Así que Karen, te invito a hacer encuestas en territorio, a la calle, vamos, y te darás cuenta mi querida Karen Minda que aquí no hay campaña sucia financiada por nadie. Mira, yo soy un ciudadano ecuatoriano, pobre, este carro que algunos dicen que es un carrazo en el mercado está en 3 mil dólares y debo todavía. Mi otro carrito que es un carrito del año 99 está evaluado en 2 mil dólares y lo tengo arrumado porque no tengo dinero para arreglarlo. ¿Se acuerdan de mi guerrerito rojo? Está arrumado porque no tengo dinero para arreglarlo. Pero sin embargo hay personas que lanzan comentarios diciendo que tengo un carrazo, que yo soy el pobre, sí soy pobre, trabajo día a día, trato de ganarme el centavo en la calle y lo comparto con los que menos tienen y gracias a la ayuda de muchos ecuatorianos que me extienden la mano también colaboro con eso. He tratado de fomentar varios proyectos para ayudar al ciudadano pero lamentablemente en nuestro país y en muchas personas todavía existe ese egoísmo, esa mezquindad pero voy a seguir luchando hasta el final en algún momento voy a ver la luz al final del túnel para los proyectos que tengo en mente no me importa cuántas veces tenga que caerme las mismas veces me volveré a levantar ojalá que los ecuatorianos entendamos de una vez que esto no se trata de ideologías políticas se trata de nuestra dignidad se trata de nuestros hijos de nuestra familia y qué pena con aquellos ecuatorianos que defienden lo indefendible defienden las élites de poder que nos esclavizan pensar que hay ecuatorianos que tienen una mentalidad retrógrada qué pena yo estoy sufriendo el embate de la pobreza no crean esta es una camiseta que vale 5 dólares en el mercado no me pongo una camiseta de 50 dólares para aquellos que piensan que yo tengo dinero esta es una gorra que vale 3 dólares en el mercado me visto humildemente porque no tengo dinero yo soy de bajos recursos económicos y me las busco día a día no como muchos que tienen sueldos de oro para comprarse ropa de calidad de marca importada porque la ropa no me hace a mí el día que yo parta de este mundo no me llevo nada no me llevo nada entenderemos eso alguna vez luchemos por nuestros ideales luchemos por nuestros futuros luchemos por nuestros hijos ojalá que algún día comprendan el mensaje ojalá que algún día entiendan todas las realidades que vivimos y ese mensaje le dejo para Karen Minda y muchos periodistas que defienden esa derecha embriadora salgamos a territorio a hacer encuestas y se darán cuenta que no hay ninguna campaña sucia el mismo gobierno y el señor Guillermo Lazo se está ganando el repudio ya del 80% de los ecuatorianos no como lo defiende Polivio Córdoba con su encuesta mañosa que ha venido implementándose año a año en los partidos en el gobierno en los países donde le dan oportunidades a este tipo de empresas para engañar al pueblo ecuatoriano tenemos que educarnos y autoprepararnos para no ser ignorantes de las mentiras que nos emiten la prensa corrupta y los políticos que tienen verborrea para engañar al pueblo ecuatoriano yo sigo trabajando me encuentro algo delicado de salud pero estoy en la calle y seguiré en la calle muchísimas gracias queridos compañeros el mensaje está dado invito a los que quieran salir conmigo a hacer encuestas en territorio y se darán cuenta que no hay campaña sucia y que no hay financiamiento de nadie a mí no me financia nadie lucho por la ideología de tener una igualdad de tener derechos de buscar oportunidades de crecer junto a todos y a todas eso es lo que busco no defiendo a nadie solo soy agradecido y tenemos que diferenciar la palabra ser agradecido con alguien que trabajó aunque se cometieron graves errores que hay que sancionar pero que trabajó a lo que hoy vivimos cuatro años de Moreno seis meses de Guillermo Lazo y no tenemos obras a duras penas postes inaugurados por Guillermo Lazo a duras penas Lenín Moreno inauguró las bodegas de almacenes tía ¿qué nos espera si seguimos sumidos en la ignorancia? bendiciones queridos compañeros espero que el señor Fernando Villavicencio con la cachetada que le dio la fiscalía de Estados Unidos al decirle no a su demanda porque no hay pruebas y lo que quiere es levantar una cortina de humo frente a los Pandora Papers de Guillermo Lazo que ya debe de ser destituido pero hay algo más importante queridos ecuatorianos hay que destituir y limpiar ese CNE Consejo Nacional Electoral porque mientras siga allí Diana Tamahí seguiremos en los mismos porque podremos ir a muerte cruzada y volverán a ganar los mismos por el poder económico con el cual ganó Guillermo Lazo y no hubo democracia sin Karen Karen Mina no hubo democracia en estas elecciones no ha habido democracia todo fue por el dinero el poder económico no hubo democracia porque todos los consejeros del CNE aliados a a Diana Tamahí tendrán que ser sancionados en su momento llegará la verdad bendiciones hasta pronto es que tu no es